Ay, como te comía Gracias Muchas gracias Buenas Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal Cambalache3 Hoy os traigo una receta de esas que yo llamo Uy, histórica Veréis, se trata nada más y nada menos que la elaboración De las patatas panaderas Como lo habéis oído Bueno, y dicho todo esto y antes de pasar a enseñaros Los ingredientes que vamos a necesitar Para la elaboración de nuestra receta de hoy Las patatas panaderas Como siempre amigos Dentro cabecera Hora ya De empezar Y estos son los ingredientes Que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy Las patatas panaderas Veréis, utilizaremos Un litro de caldo de cocido Un kilo de patatas Pimienta molida Tomillo Orégano Orégano Perejil Aceite virgen de oliva Sal Una cebolla Dos tomates Un pimiento rojo Un pimiento rojo Y dos dientes de ajo Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy Las patatas panaderas Las patatas panaderas Vamos a comenzar amigos Y lo primero que vamos a comenzar haciendo mis queridos amigos del canal Cambalache3 Bueno, lo primero que vamos a comenzar haciendo es dedicar este vídeo y esta receta Bueno, pues hoy se la voy a dedicar a unos cuentos amigos míos que tengo en mi canal Que me quieren mucho, que me apoyan, que me mandan comentarios Y sobre todo siempre me dejan su manita para arriba Que son Tere Tabiel, Hernán, Marcela, Kika, Sergio Espada, Arturas Tapas e Ignacio Campo Para vosotros os habéis dedicado este vídeo Esta receta Las patatas panaderas Bueno, y dicho esto, ahora sí Lo primero que vamos a comenzar haciendo es explicaros en qué consiste esta receta Pero ahí, lo que haremos será pelar las patatas y hacerlas rodajas aproximadamente de medio centímetro Y también lo que haremos será cortar los pimientos en tiras La cebolla en juliana Los tomates en rodajas Y los dientes de ajo en láminas Todo esto lo regaremos con tomillo, perejil y orégano Seguido de un buen aceite virgen de oliva Y por supuesto, cubierto de un riquísimo caldo de cocido Bueno, y todo esto os preguntaréis ¿Cómo? Y yo os diré Pues así, de esta manera Bueno, pues como os he dicho Lo primero que vamos a comenzar haciendo en este caso Es hacer tiras los pimientos Las patatas las dejaremos para el final Para que no se nos oxiden Así que vamos a hacer tiritas los pimientos El pimiento verde y el pimiento rojo Así, de esta manera ¡Gracias! 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 Y por último Vamos a laminar los dientes de ajo Dos dientes de ajo Solo dos Así, de esta manera Bueno, y ahora sí les toca el turno a las patatas Vamos a pelarlas Mirad, mirad Aquí las tenemos ya peladitas Por consiguiente Lo que toca ahora es Hacer las rodajas de aproximadamente Medio centímetro Y os preguntaréis ¿Cómo? Y yo os diré Pues así De esta manera Bueno, estamos terminando De partir en rodajas La última patata de este kilo Que vamos a utilizar para nuestra receta de hoy Las patatas panaderas Bueno, como veis Las hemos cortado Apresionalmente En rodajas de medio centímetro Bueno, pues ya las tenemos todas cortaditas Y ahora sí Que ya lo tenemos todo preparado Vamos A precalentar el horno A 200 grados Así, de esta manera Por cierto La elaboración de estas patatas panaderas La vamos a realizar En una cazona de barro Ya veréis Que ricas nos salen Bueno, vamos a recalentar Como os he dicho El horno A 200 grados Vamos a probarle La temperatura Y ahora sí Mientras Se nos va calentando el horno Vamos a colocar Las patatas y la guarnición Así, de esta manera Que nervioso estoy Que nervioso estoy Bueno, mis queridos amigos del canal Cambarache3 Tomar buena nota Porque ahora viene la parte importante Se trata de hacer capas A las patatas Y a la guarnición Que tenemos por aquí preparada Y vamos a hacerlo De la siguiente manera Vamos a coger Un buen aceite virgen de oliva Y vamos A rociar La base De la cazuela de barro Vamos a hacerle una buena Una buena balsa Y vamos A colocar Una capa de patatas Por toda la base De nuestra cazuela de barro Bueno, mis queridos amigos del canal Cambarache3 Uy Qué bonita receta Os traigo hoy Las patatas panaderas Bueno Después de haber puesto La primera capa En la base De nuestra cazuela de barro Lo que vamos a hacer Va a ser salpimentarla Con un poquito de pimienta Molida Así Y vamos A añadirle Un toquecito de sal Y le vamos A poner Un poquito De pimiento Verde Así extendido Un poquito De pimiento Rojo Y Un poquito De cebolla Cebolla Que hemos partido En juliana Así Así Y qué vamos A poner Encima de esta base Pues otra capa De patatas Así De esta manera Bueno Y después de haber colocado Esta segunda capa De patatas Lo que vamos a hacer Va a ser Lo que hicimos al principio Vamos A rociarle Con aceite virgen de oliva Y salpimentarlo Así Vamos a echarle Mucho rey de aceite Un poquito De pimienta Que le va a dar Un toque Espectacular A nuestras patatas Panaderas Y un poquito De sal Así Y qué vamos A poner encima De esta capa Pues otra capa De En este caso Pimiento verde Así Un poquito De pimiento rojo Y cebolla Cortada en juliana Así Y qué vamos A poner encima De esta capa Pues la última capa De patatas Patatas En rodajas De medio centímetro Así De esta manera Y después de haberle puesto Esta capa De patatas Lo que vamos a hacer Va a ser Ponerle La última De pimiento Verde Así Extendido La última capita De pimiento rojo Así Extendemos bien La última De cebolla En juliana Así Y lo vamos A cubrir Con estas Rodajas De tomate Así De esta manera Bueno mis queridos Amigos del canal Campalache3 Estamos llegando Al final De esta preparación De las patatas Panaderas Ya le hemos puesto La capa De rodajas De tomate Por consiguiente Lo último Que le vamos A colocar Va a ser Estas láminas De ajo Por encima Así Vamos a volverlo A Bueno Le vamos a echar Un chorrete De aceite Por encima Un buen aceite Virgen De oliva Lo vamos A salpimentar Un poquito Un poquito De sal Y le vamos A cubrir Con un litro De caldo De cocido Como lo habéis oído Vamos a añadirle Un litro De caldo De cocido A nuestras patatas Panaderas Madre mía Vaya receta Vamos a ir Ahí lo tenemos Y por último Mis queridos amigos Del canal Kambalh3 Le vamos a poner Un toque De gracia Un toque de campo En este caso Un poquito De orégano Tomillo Y perejil Así de esta manera Bueno Como os digo Le vamos a poner Un poquito En este caso De tomillo Un poquito De orégano Y un poquito De perejil Perejil seco Porque no tengo fresco Pero bueno Si tenéis fresco Pues mejor Bueno Vamos A añadirle todo Así Vamos a echarle Una capita de sal Y ahora sí Mis queridos amigos Del canal Kambalh3 Ya lo tenemos Listo y preparado ¿Para qué? Pues para introducirlo Al horno Lo vamos a tener 60 minutos A 200 grados Calor por arriba Calor por abajo Vamos para el horno Bueno Como digo Vamos a meterlo Al horno A media altura Así Cerramos rápidamente Para que no pierda Ni un grado De calorías Y Atención Mis queridos amigos Como os he dicho antes Calor por arriba Calor por abajo Vamos a tenerlo 60 minutos A 200 grados Y mientras ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a ir al ordenador Buscamos Kambalh3 Y nos vemos un vídeo Pues por ejemplo De cocido madrileño Hay que esperar un poquito Solo un poquito Mis queridos amigos Del canal Kambalh3 Acaban de transcurrir Los 60 minutos A 200 grados Desde que metimos Las patatas panaderas En el horno Ya las tenemos listas Vamos a sacarlas A ver qué tal Bueno Abrimos el horno Y con muchísimo cuidado Vamos a sacar La bandejita Bueno Fijaros Mis queridos amigos Del canal Kambalh3 Vamos a depositarlo aquí Porque quema un montón Bueno, bueno, bueno Qué aspecto De verdad Han adquirido Nuestras patatas panaderas Y qué bien huelen Bueno Y concluida La parte del horno ¿Qué toca? Pues la degustación Ay Cómo te comía Bueno amigos Hemos llegado al final De este vídeo Al final De esta receta Las patatas panaderas Espero que os haya gustado Este vídeo Y esta receta Y quisiera despedirme Igual que lo empecé Dedicándoselo A mis nuevos amigos De este canal Que son Tere Taviel Hernán Marcela Kika Sergio Espada Arturas Tapas E Ignacio Campo Gracias a todos vosotros Y por supuesto Gracias a todos Mis amigos De canal Kambalh3 Por tantos comentarios bonitos Y deciros que cada vez Somos más, más, más Y más Y quisiera despedirme Con una reflexión Y es Que nunca creáis Que os he olvidado No, 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 no Tan solo estoy pensando Como sorprenderos Gracias amigos Y hasta la próxima Y os voy a dejar probando Una patatita panadera Que están diciendo Un cómeme Vamos a ver Desde luego tiene un aspecto Buenísimas, buenísimas, buenísimas No, 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 no